¿Qué es el equipo holandés? ¿Qué es el equipo holandés? La parte técnica no tiene que cambiar mucho, el equipo mexicano tiene que seguir jugando y poco a poco conforme avance el partido ir adelantando líneas como lo ha hecho. ¿Por qué? Porque físicamente está muy bien y siempre termina mejor físicamente que cualquier otro equipo.